El otro día hablamos, en el último directo, de las próximas renovaciones del equipo. Estábamos hablando de los futbolistas que le tocan renovar y también al míster, al entrenador. Ya comentamos que al entrenador, que todos le renovaríamos, que creo que está haciendo un trabajo excelente. El presidente es verdad que parece que es un poco pausado, que le gusta tomarse las cosas con calma. Creo que no está mal, porque como comentábamos el otro día, lo que ahora es blanco, en unos meses es negro, en dos semanas es negro, en dos meses es negro. Y lo que ahora es negro, en dos meses es blanco. Entonces, tomarse las cosas con calma no está mal. De todas formas, yo y la audiencia comentaba que Sergio es un entrenador completamente pálido, que vale para seguir en primera y si es un hipotético descenso, que es algo que no se va a producir, porque estoy convencido de ello, también sería un entrenador completamente válido. Así que todos lo renovamos. Pero, casualidad, que a las pocas horas salió el tema del Pasha Espino, del representante de Pasha Espino. Y el tema es que ahora mismo está todo parado. Es importante porque es otro de los que acaban contratos, Pasha Espino. Ahora mismo está todo parado. Pasha Espino, ya lo comentamos, es un futbolista muy importante en esta plantilla. También hay que decir que un futbolista que está en el momento, en su última oportunidad, eso también hay que tenerlo en cuenta, de poder jugar en un club de zona media alta, es decir, un club que esté en Europa. Porque creo que un futbolista que tiene nivel para jugar en un equipo que esté jugando competiciones europeas, y quizás es su última oportunidad, si quiere saber, si quiere vivir lo que es eso, o de tener un contrato muy importante, aunque yo creo que si se va del Cádiz no va a cobrar mucho más, porque aquí, hasta donde tengo entendido o que he visto publicado, era de los futbolistas mejor pagado del Cádiz, cercano a los 2 millones de euros por temporada. Es decir que, ojo, que Pasha no es que cobre poco. Su renovación entiendo de que ahora mismo está todo con pie de plomo. Primero, porque el futbolista pedirá renovar al alza, ahora que ha demostrado que es un futbolista súper válido para la primera división, y el futbolista también tendrá ofertas, lo que pasa que entiendo que para irse a un rival que juegue al mismo nivel que el Cádiz, querrá quedarse aquí, que ya está adaptado, que ya tiene su casa, que tiene su vida hecha, y que creo que es un futbolista importante, que se considera futbolista importante. Otra cosa es que venga una oferta de un club superior, de un club que, como digo, tenga unas miras diferentes, o que venga con un contrato muy alto, y bueno, ahí también se comprende, porque hay, hay que comprender, hay que comprender que, pues, todo el mundo quiere mejorar en la vida, y él también, ¿no? Por aquí comentan, su sueño es ir a Inglaterra a jugar la Premier League, ¿por qué no? Pues puede ser otro de los factores que se esté mirando. Como digo, de momento parece que esto, y lo ha dicho el representante, está en stand-by, está todo parado, y se mirará prácticamente a final de temporada. Espero que esto no afecte a su juego, ¿vale? Esto es muy importante, que no afecte a su juego. Tenemos también lo de Iza, que ya lo hablamos todos, que se está mereciendo esa renovación, con un final de temporada, o con una, desde que está jugando, ¿no? Desde que se lesionó Saldúa, está haciendo una temporada completamente espectacular, y yo creo que se está mereciendo esa renovación. Parece que también está la cosa bastante parada. Y tenemos la de Choco Lozano, que ya hablamos el otro día. Choco Lozano, que es un futbolista, que la realidad, porque la realidad ahora mismo no está en su mejor temporada. Es la peor temporada, sin duda, desde que está en el Cádiz. Está aportando muy poquitas cosas. Cuando juega no acaba de, no acaba de vérsele bien. Bueno, lo mismo. Lo que ahora mismo vemos que no, en dos meses podemos ver que sí. En dos meses Choco puede tener una recuperación espectacular, y podemos ver por qué no, a Choco Lozano, otra vez haciendo goles, otra vez un gran nivel, y otra vez renovando con el Cádiz. Podría ser. Ahora mismo, a pocos cadistas se les pasa por la cabeza la renovación de Choco, porque la realidad es que no lo está haciendo bien, porque esto es una realidad. Son números y son hechos, pero de aquí a dos o tres meses la vida cambia mucho, amigos. La vida cambia más de lo que ustedes pensáis. Así que, ahora mismo, la cosa está así, la cosa está con Choco Lozano, que parece ser que no, con Isa en el aire, con Espino, que ya han dicho que hay que esperar, y con Sergio, que también por lo visto hay que esperar. Así que las renovaciones, todas paradas en el Cádiz.